El Clima Noticia ya está aquí en el estudio Montserrat Samarrón para que nos cuente todos los detalles. Bienvenida Montserrat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saludándolos a todos con estas condiciones, bueno, pues tan agradables y hasta un tanto calurosas por la tarde, ¿no? Ya extrañábamos. 27 grados y luego ¿por qué la gente empieza con enfermedades respiratorias? Con todos estos cambios, cuéntanos porque mañana queremos saber si va a ser frío. Adelante. Gracias Carla. Aquí en el centro de Monterrey nuestra temperatura es de 25 centígrados, por supuesto la sensación térmica ahí afuera con lo que le mencionaba marca hasta un 28, 28 grados Celsius. Podemos ver muchísimo más a detalle, podemos observar ahí las condiciones actuales, ya lo que le mencionaba, nuestra sensación de 25 centígrados y la sensación térmica sobre los 28, el porcentaje a precipitación es nulo para lo que resta de esta jornada, inclusive también para el día de mañana. Está por ingresar un nuevo sistema frontal aquí a la Sultana del Norte, pero esto más adelante, esto será aproximadamente para miércoles y para viernes ahora las temperaturas. Para los siguientes cuatro días de la semana, ya lo que le mencionaba, podemos observar un cielo medio nublado para este próximo miércoles. Una temperatura al amanecer de 13 centígrados con valores máximos de hasta los 24, esta será nuestra temperatura más elevada. Ahora jueves y viernes con un cielo medio nublado por la mañana, después pasamos a un cielo completamente cerrado, hay un porcentaje a precipitación, así es de un 36% para este jueves. Nos vamos el día viernes sobre un 7% y temperaturas mínimas de 11 hacia los 18 y el día viernes una temperatura de 13 centígrados y se reponen un poquito más nuestras máximas, ya que estaremos alcanzando prácticamente hasta los 25 centígrados, una temperatura muy similar a lo que vivimos el día de hoy. Podemos observar muchísimo más a detalle la probabilidad de lluvia que ya le mencionaba hace un momento, el día de mañana un 0% por la tarde, de igual manera un porcentaje a precipitación casi nulo para el día de lo que resta de esta jornada, inclusive también el día de mañana por la mañana. Las precipitaciones se hacen presentes por la tarde-noche debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. Nuestro viento lo estamos manejando a 9 kilómetros por hora, la depresión atmosférica, tenemos 10 milibares y lo que ya le comentaba hace un momento, este sistema frontal es el número 12 de la temporada que está por ingresar el día de mañana por la tarde causando algo de precipitaciones por la tarde-noche, tenemos alrededor de un 15 y un 20% el día de hoy, se estuvieron registrando algo de lluvias muy generalizadas sobre todo para el interior de la península de Yucatán, así mismo para el estado de Chiapas, arriba de un 90%, así que un saludo muy especial a toda la gente que nos sintoniza y bueno, para que lo considere y sobre todo no baje la guardia. Nuestra luz solar el día de mañana, 10 horas con 40 minutos y nuestra siguiente fase, que bueno, será un cuarto creciente. Hasta aquí mi reporte meteorológico, continuamos con más. Gracias, Monserrat Samarrón, a mandar abrigados a los niños a la escuela mañana, ¿verdad? Así es, por la mañana, después por la tarde, pues ya sale el solecito, pero lo que les mencionaba hace un momento, no hay que confiarnos porque después el panorama baja debido a la llegada de este sistema frontal que ya es el número 12 de la temporada, entonces miércoles por la noche y toda la jornada del día jueves tenemos ya temperaturas bajas, alrededor de 18 grados nuestra máxima, entonces, a cuidarnos. ¡Wow! ¡Qué cambios! Porque ahorita estamos a 27 grados. Gracias, Monserrat. Gracias.